Hoy hacemos estos helados tricolor caseros muy pero muy fáciles solamente frutas y crema de leche sin colorantes ni nada por el estilo bien caseros ricos y pintorescos Lo primero que vamos a hacer es poner en un bowl la crema de leche que vamos a usar para nuestros helados 200 ml de crema de leche vamos a endulzar con 3 cucharadas soperas de azúcar y con una cucharadita de esencia de vainilla le vamos a dar sabor el azúcar es totalmente opcional este helado puede ser 100% libre de azúcar no le pones azúcar y listo vamos a batir hasta obtener medio punto no vamos a batir la crema hasta que quede montada sino que la vamos a batir hasta que quede con esta textura una vez que te quedó así la reservas en la heladera hasta el momento de usar y ahora es súper fácil el procedimiento para hacer la capa rosa que es la capa de frutillas vamos a usar frutillas frescas y 4 cucharadas soperas de la crema de leche que batimos hace un ratito ponemos la crema en este caso voy a usar una mixeadora un mixer una mini pimer para hacer el helado o esta crema que después va a ser helada pero lo puedes hacer tranquilamente en una licuadora porque la fruta yo la estoy usando a temperatura ambiente así que no hay ningún problema y si estuviese congelada hay licuadoras que licúan también elementos duros o fruta congelada así que también podrías hacerlo así una vez que te quedó así la crema de frutillas vas a agarrar unos frasquitos o unos potecitos de plástico o de vidrio como estoy usando yo y vas a poner la primer capa del helado ahí va ponemos toda la preparación de nuestra crema que va a ser un riquísimo helado y vamos a llevar a congelador mientras hacemos la otra capa del helado la siguiente capa va a ser con banana así que vamos a usar 200 gramos de banana fresca en rodajas y le vamos a agregar también 4 cucharadas soperas de crema de leche de la crema de leche que ya habíamos batido a estos sabores ustedes pueden ponerle el extra que más les guste también vamos a hacer el mismo procedimiento mixear hasta que nos quede una especie de crema que todavía no está helada pero vamos a mixear así hasta que quede bien todo integrado ya tenemos nuestra crema de banana sacamos los heladitos del congelador y vamos a poner la capa de helado de banana ponemos así de esta manera si ustedes quieren acá le pueden agregar unas cucharaditas de dulce de leche para que quede tipo banana split o no y por último vamos a hacer la siguiente capa pero antes llevamos estos a congelador y ahora si hacemos la última capa con arándanos en este caso estoy usando arándanos congelados va a ser el mismo procedimiento 4 cucharadas soperas de crema y le pongo toda la cremita que me quedó y vamos a mixear pero como los arándanos en este caso estaban congelados quizás no me queda tan fluido como para volcar en los potecitos así que le agrego un chorrito de leche hasta que quede con una textura cómoda para volcar en los vasitos que veníamos armando los helados fíjense así es como me quedó y así les tiene que quedar ustedes una vez que quedó así rellenamos la última capa de los vasitos recuerden entre capa y capa muy importante llevar los heladitos al freezer para que no se mezclen las capas de helado así que una vez que ya están listas las tres capas llevar a congelador hasta que quede bien helado estos heladitos que son hermosos y riquísimos así salen los heladitos del congelador yo los saqué hace un ratito aproximadamente 15 minutos los dejé a temperatura ambiente para que aflojen un poco y así es como quedan tienen una textura espectacular tienen un sabor a fruta riquísimo el de arándano sabe arándano frutilla frutilla y el de banana muy pero muy ricos la verdad que es una muy buena receta para este verano bueno voy a probar en vivo y en directo los heladitos que tienen una pinta la verdad que yo no lo puedo creer solamente fruta crema podés reemplazar la crema por yogur si no querés usar crema así que atente ahí y quedan buenísimos vamos a probarlos miren la pinta buenísima que tiene vamos a comer un poquito frutilla miren lo que es esto tengan en cuenta que esto es bien casero mmm 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 espectacular mejor que el de cualquier heladería mmm además tiene un zarpado sabor a arándano imagínense si le poníamos mermelada de arándanos a la crema de arándanos o mermelada de frutilla a la crema de frutillas quedaba buenísimo estos heladitos son un lujo muy ricos y muy fáciles de preparar y naturales tienen crema de leche que sé que es grasa pero no es como comprar un helado en una heladería o industrial y acuérdense que lo pueden hacer con yogur si no quieren usar crema lo hacen con yogur y listo pero queda así de buenísimo este helado casero estoy muy orgullosa de mi helado contame si preparas este helado acá abajo en los comentarios que le agregarías dulce de leche a la banana nueces chip de chocolate o si lo haces acordate y ponele al de frutilla mermelada de frutilla y al de arándanos mermelada de arándanos y te va a quedar espectacular ir encontrándote con esos sabores más intensos en el helado o lo haces así económico baratito rendidor y bastante sano fruta y crema o fruta y yogur a gusto tuyo espero que les haya gustado este primer video del 2024 se vienen más recetas frescas de verano y cuando llegue el invierno de invierno y así iremos viendo nos vemos la próxima chau chau espero que les haya gustado esta receta si preparan estos heladitos caseros mándenme foto por mis redes sociales que acá se las dejo y no se olviden de ponerle los sabores y los extras que a ustedes más les guste acá tenés los ingredientes hace captura de pantalla no olvides suscribirte a mi canal si este video te gustó dale me gusta y compartilo con un amigo muchas gracias nos vemos la próxima